Fantasías de niña, desea y termina, una nueva etapa, principio en tu vida. La estrella divina que de ti ha cuidado, da gracias a Dios por tu aniversario. Y ella sonriente y triste a la vez, contempla a su niña que se hace mujer. Quinceañera, linda princesa. Quinceañera, hoy eres la reina. Quinceañera, linda princesa. Quinceañera, hoy eres la reina. Quinceañera, hoy eres la reina.